Se trata de un nuevo centro de salud del municipio de Tigre, el número 23. Seguimos avanzando en esta estrategia de prevención en materia de salud con este centro que, además de ser un centro de salud, tiene una especialización en adicciones y salud mental. Todo el personal de salud mental que antes estaba prestando servicio en el hospital Nores, en el ex hospital Nores, ahora va a tener un centro especializado para la atención de estas complejidades de salud. Tiene consultorios, tiene todos los espacios que tienen los centros de salud que tienen el municipio de Tigre de calidad, para brindarle atención a un radio en donde los vecinos venían reclamando este lugar. Un centro de salud que va a tener, además, como especialidad, la atención de salud mental. Esto es un pedido que viene desde hace muchísimos años llevando a los vecinos del lugar que necesitan en este lugar un centro de salud y lo hacemos con este plus. Que tenga, además, esta especialidad de salud mental. Es una demostración más de la inversión que viene haciendo el municipio en lo que es la atención primaria de la salud, que es el eje principal de la base de la pirámide de salud. Siempre en beneficio del vecino de Tigre. Hacer nuestro centro de especialidad en lo que es adicciones y salud mental. Así que era momento de tomar el toro por las astas y hacer algo que realmente le pueda dar una posibilidad de curación y de reinserción de esta patología que son las adicciones y también la salud mental a nuestros vecinos de Tigre. Tratando de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que esta pandemia quede atrás lo más rápido posible. Por suerte, los casos se están bajando lentamente y eso nos da la esperanza de que pronto dejaremos atrás esta pandemia que un poco nos descolocó a todos. Ya van casi dos años y esto significa que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y cuidarnos cada vez más.